buenos días miren aquí me traen de las greñas tan temprano este nos acabamos de despertar son las 6 son las 6.44 de la mañana y como todos los bebés la mayoría verdad este bebé trae un reloj integrado que ni por nada del mundo deja pasar 6 17 6 20 de la mañana este nos da manazos en la cara vamos a dar un biberón papá está lavando allí sus biberones y después pues me voy a empezar a arreglar y todo eso verdad porque vamos a salir parece que amanecí más cachetón el día de hoy hoy miren este desángulo no está para nada mal este voy a empezar a arreglar me agarré el cambio porque me estaba estorbando bastante si a ver este voy a no voy a demorar también estamos listos vamos a arreglar vamos a arreglar nos voy a este a preparar aquí tengo a este muñeco que se va a quedar aquí le voy a quitar esto y si así que este es el antes y ok dámelo gracias means that he's ready ya está lista ella también yo estoy comiendo el pico de gallo que sobró de ayer y estos topos que todavía me quedaron acá y está súper súper delicioso bueno miren así que de me puse pestañas que casi no se ven pero si este hay acabo de de me habló el departamento de seguro social y porque hice una cita verdad bueno quería una cita me llamaron para hacerme una cita ya que yo soy residente permanente y una de las razones por cual no he ido a cambiar mi apellido con el de jordan permanente legalmente así verdad es porque pues no estaba aquí y todo esto ya saben verdad de lo que está pasando en ya saben y bueno pues dije ahora sí ya que está acá y quería una cita para ahorita que está en la casa y si tengo que primero cambiar este esa parte es con ya saben con inmigración primero mi residencia permanente es la que primero tengo que cambiar el apellido así que es un proceso que no está tan mal simplemente creo que en los tiempos que estamos viviendo como que se dificulta un poco verdad así que creo que no sé si espere un poco de tiempo más a que todo llegue a la normalidad porque yo usualmente yo no hago ese papeleo siempre pago a alguien verdad nunca me meto porque qué tal si comete un error y es lo que yo no quiero obviamente y es no es barato no es barato pero sí y luego las servicio también que uno paga para que alguien te haga los documentos y te lo rellene bien y lo mande bien porque ya sabemos yo qué tal si comete un error y no quiero cometer un error con eso así que no sé a ver qué hago después voy a esperar que todo regrese a la normalidad y luego entonces si lo cambio así mi seguro social y todo eso verdad para poder cambiarlo ahí y luego poder este agarrar una licencia nueva con el verdadero apellido que me cambié pero por el momento no así que ni modo ok ahorita pero está bien no está mal ya está listo ya está listo vamos a bueno ahora sí ya estamos listos los nenes miren están acá de atrás ahora sí nos vamos no sé pero mi cámara no se ha estado enfocando recientemente disculpen por eso ahí está baby jordan ya listo y jordan fue a cerrar la puerta nada más echarle seguro y todo y si ya vamos a ir en camino son las 10 46 de la mañana y es martes agosto 3 así que sí vamos a regresar vamos obviamente pasar la noche hoy allí y también mañana ok ahora sí vamos en camino mi esposo estaba diciendo que nunca se puede salir de este este freeway porque siempre le toca acá venir casi diario verdad por lo mismo de su trabajo y ahora vamos en camino y miren este no quiero decir que está feo acá pero miren cómo se ve todo seco y es una de las razones por cual no me gusta vivir en el valle central y dice ahí va jordan are you happy we're going to go to the beach all together oh yeah we're and matching clothes y es que todos tenemos la ropa más o menos que este que que combina con el uno y el otro así que ahora sí nos vamos vamos a poner la música porque ya sabemos que cuando ando no grabando no puedo no escuchar nada mira este aquí ya me vine para atrás porque mi nene se despertó y como que estuvo bien un rato pero ya después empezó como va a querer llorar y sin actuarando acá atrás con ambos niños y a ella le encanta mucho estar a ella le encanta mucho venir aquí al lado de él verdad por eso siempre está acá y yo siempre desde ese rato de días de para que tengas para que estés más a gusto así que la única ahorita que va a sufrir de estar incómoda soy yo no se crean no voy a sufrir para nada así este así se ve ahorita así es como se ve y aquí me gusta porque puedo ver todo todo de todos los ángulos aún nos faltan más va a jugar un ratito i'm driving you're smiling just really doing nothing that's the thing i like about you on the highway it's our way route 66 and we keep on driving and we just do what we want to do we want to do no nothing's complicated with you we just do what we want to do playing songs on the radio sing along to the woods that we don't know how it brings out the wild news let's just run away yeah i can drive the horn on be with you is that being on the road your hours brings out of the wild news i got a little crush on you mmm 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 we're almost there i'm going to send it all over ok asi que ya llegamos miren aquí estoy con el donde jordan jordan se está estacionando este apropiadamente y ahm ya nos registramos en el hotel todo verdad y me cargué este nene porque se acaba de despertar y no quiero que pues vaya a llorar vamos a bajar la carriola y todo eso para que no tengamos que este para que así para que si te tengamos todo lo que necesitamos y si tenemos algo de hambre asi que vamos a tener que comer pronto mi bombon agarro dulces a ver mi amor que tienes que agarra tu sour patch si nice es que pobrecito baby jordan ok tiene un poquito de miedo estamos esperando que se acomode un rato verdad y le encanta aplastar los botones de los controles bonbon anda muy contenta allí comiéndose unos cheetos por el momento se está comiendo unos cheetos bonbon ok ya vamos a ir este lado conmigo así no 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 todo así voy a heart por No sé, no me han visto Pero creo que me cambié el vestido Pero sí Bueno, me cambié de ropa y me puse un vestido Pero miren, ¡ay! ¿Qué parece de aquí? ¿Todo? ¿Sí? ¿Qué puedes ver, mi amor? ¿Agua? ¿Qué es así, como un... ¿Qué es así? El día de hoy no vamos a ir a la playa Pero ahí está, ¿verdad? ¿Dónde está la playa? ¿Miren la cara de Baby Jordan? J.J. Ok, ahorita estamos, este... No más No, no más Estamos caminando Estamos explorando, ¿ok? Y se ve tan bonito Esto es un pueblito Es Santa Bárbara, pero miren qué bonito está todo acá Me encanta Me encanta todo Y pueden ver las montañas Y tienen las palmeras ¡Ay, Dios mío! Le dije, momo, que me grabe Porque a mí nunca nadie me grabe A mí nadie me grabe Y es que está en la del canal Este sí Pero ahorita Vinimos por una pizza Lo que pasa es que Baby Jordan No está contento, ¿verdad? Esa es una de las cosas Razones por las cuales Hemos salido más Y él no es fanático de salir a ningún lado Así que tomamos como un riesgo Venir aquí Estos días, ¿verdad? Pero sabíamos que también queríamos salir Así que Para que se vaya acostumbrando poco a poco Pero sí, este Compramos buenas pizzas Por eso es que no comimos adentro Estaba bien bonita y adentro Y ahora vamos a comer más a gusto Porque el nene, por ejemplo, no le gusta Casi está mucho fuera Miren cómo combinamos las dos camas Porque Bueno, ya saben Este, ocupamos bastante espacio Yo no, yo no tanto, ¿verdad? Pero con mi esposo sí Así que Jordan está grande Y no se siente a gusto Con un espacio pequeñito Y obviamente que JJ no se va a querer Bajar O ir con bombón solos Así que Combinamos y nos dormimos todos acá Y ahí está bomboncito Ya lista con su mapa Y miren lo que trae puesto Ahí está Jordan Lo digo que ese color Naranja Hace que su cabello resalte más Y baby Jordan También bien Con su camisita Los dos del mismo Como color Y yo con este Para mí no encontré nada Como el de bombón Este es lo más cercano a ellos ¿Verdad? Pero ellos Más o menos Están igual Y un labial Oh, y miren mis aletes So cute I like them Así que Ahora sí nos vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver J.J. O quizás no está even hungry Sí, no sé cómo me veo ahorita Pero Nada más venimos a desayunar Un ratito Y Sí Bombón Se puso esa cosita Esa como A cardigan Encima, ¿verdad? Porque ya sabemos Que no le gusta andar así Como muy descubierta Pero Sí, se ve súper bonito Su vestido Nos tomamos algunas fotos Hace rato Y Sí Creo que tengo muy buen Como fridge Porque quiero hacer un intro ¿Verdad? Y voy a apagar Porque La música ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! She's scared to put her head inside Oh, yeah, I want to see you put your head I've never seen you wet JJ Oh, nice, cool girl I like the dog It's cold, it's cold Is it cold? It's cold, it's cold JJ JJ Just go It's cold Venti, baby Venti Just put your head I want to dance with you Everything's moving slower I don't know what it is you do I've been looking at you all night Trying to figure you out I just want to make you smile Hold your hand in my hand Looking at the sunset Man, you're looking good tonight I want to kiss you before the sun goes down It's what you do I want to kiss you before the sun goes down Making me feel like I'm falling Making me feel like I'm falling And when you're moving I can hear my calling There's no one else here that I see but you It's what you're doing It's making me feel like I'm falling Yeah, I'm falling in love Mmm I was blue like the ocean I can see you want this too Cause you've been looking at me all night Trying to figure me out I just want to let you know And I ain't playing no games Baby, you won't change I only want you It's what you're doing Making me feel like I'm falling And when you're moving I can hear my calling There's no one else here that I see but you It's what you're doing That's making me feel like I'm falling Yeah, I'm falling in love Yeah, I'm falling in love Miren, Bonboncito se durmió Todos ya nos bañamos Yo me bañé con ella Para asegurarme que se quitara toda la tierra Y se durmió la princesa Ay, miren, aquí se ve mejor Ya se durmió mi princesita chula Quedó agotadísima y bien contenta Porque pasó tiempo en el agua Y aquí ya estoy con baby Jordan Ay, ya también, miren Me saqué mi cabello Ay, ay Vamos a acostarnos un rato, eh Y quitarle la tierra a esta cámara Y quitarle la tierra a esta cámara Porque veo que tiene tierra Miren a Jordan, anda bien rojo Miren a Jordan, anda bien rojo Pero, creo que no les dije Pero este es nuestro último día aquí Nos bañamos todos Y aquí vengo con Bonbon Jordan viene enfrente de mí Miren qué bonitas son estas casas Como, ¿puedes imaginar cuántas estas casas Estas pequeñas casas Estas pequeñas casas Estas pequeñas, ¿no? Oh, sí Pero, sí Miren, vamos a caminar Vamos caminando Obviamente que podemos llevar la troca Pero queremos caminar Y vamos a ir a un restaurante Solamente a levantar la comida No vamos a ir a comer ahí Porque el nene no va a querer estar ahí Este, ya es tarde Usualmente no salemos a estas horas en la tarde Ya saben que es durante el día Baby Jordan es un como homebody No come cuando no está en la casa No come o no toma leche, ¿verdad? Así que es muy importante que Él esté como en un espacio No fuera Usualmente en el día Como por las mañanas Hace muy bien Por eso que ese rato sí fuimos a comer Pero, fuimos, pero a desayunar, ¿verdad? Fuimos a un lugar que se llama, creo que Mezcal, algo Pero sí, miren, está todo bien bonito aquí Así que, qué bonito Tiene aquí la gente de Santa Bárbara Y vamos caminando Venimos a este que se llama Rudy's Fue como unos 10 minutos de caminar ¿Tienes un rato? Eso es un rato Tienes un rato Tienes un rato En serio, que huele a moto Ay, Dios mío A mí no me ha gustado nunca ese color Para nada Este, no lo puedo recordar No, no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? No creo que tenga nada de malo Pero nomás, nunca me ha agradado para nada Vamos en camino a casa Ay, miren cómo se ve aquí todo verde Vamos en camino a casa Yo sé, la montaña es tan bonita Todavía estamos acá en Santa Bárbara Porque apenas salimos Mira, ahí está Carpintería Avenue Todo bien bonito Acá no más se le ve la vida Mira, ahí está todo O sea, ahí O sea, aquí la cámara un poco tarde Pero está muy tarde otra vez Cada rato Pero miren qué bonito Qué bonito Qué bonito Ahorita vamos en... Oh, this is like Carpintería Carpintería, ¿verdad? I think this is where like a YouTuber lives Así que vamos No vamos a ir por donde venía Nos vamos a ir Nos está llevando el mapa En otra, este, dirección Y son... Faltan tres horas con treinta y nueve minutos Y los nenes vienen ahí Por lo mientras feliz Cuando yo ya... El nen empieza a llorar Pues me brinco para atrás Miren Bombón Bien contenta Al rato les enseña la colección de conchitas Que ya conseguí yo ¿Puedo ir surfando por aquí? Oh, esto es tan bonito, ¿verdad? No es lo mismo que los ojos Los ojos son la mejor cámara Vamos a la casa Bombón Está comiendo un durazno Y están bien blanditos Como no estuvimos acá unos días Se los está comiendo el solito, ¿eh? Está bien blanditos Así que no... Estaba sentado hace rato Nomás que se... No sé por qué se puso así Hola, así que aquí está Bélgica del futuro Antes de, pues, terminar el vlog Voy a mandar saludos Este... La primera que va a recibir saludos Se llama Lizbeth Blogs Dice... Hola, Bel Wow, ese color rosa te queda genial Se te mira muy bonito Muchísimas gracias, chica Gracias, gracias Por ser parte de mi canal Y por dejar tu changuito ¿Verdad? Muchísimas gracias Besitos Y saludos El siguiente saludo es para Emi Ruiz Gracias, hermosa Gracias por dejar tu changuito En el video anterior Y pediste que Bombón le mandara saludos a Aylen Tu muchachita Tu nena Saludos Aylen Besitos, chica Edito Y para ti Y también para tu nena hermosa Gracias, gracias por ser parte de este canal Y el último saludo va para Patricia Sosa Dice... I tried to put a monkey But it says YouTube doesn't support it It's okay girl Thank you so much Y muchísimas gracias por ser parte de este canal No pudo poner su changuito Porque dice que no podía Este... YouTube decía que no lo soportamos Saludos, muchísimas gracias por ser parte de este canal Si quieres un saludo en un próximo video Un pig Yeah Comenta un oink oink Un... Este... Un puerquito Cochinito Un oink oink Un oink oink ¿Cuál? 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 Ajá Comenta uno de esos Continuamos con el final del vlog, ok? Bye Los veo en el pasado otra vez Porque vengo del futuro Miren, yo ya terminé de bañarme Porque pues... Ya es tarde Ya es tarde Y... Um... Bastante largos, ¿verdad? Los veo hasta un próximo video Adiós Adiós Adiós